En dos años el gobierno federal ha partidizado la agenda nacional, declaró Eduardo Burs Castelo. Todo está partidizado, todo lo partidizan y creo que eso no le ayuda al presidente. El mandatario mencionó que por ahora es muy pronto hacer una evaluación del gobierno de Felipe Calderón, pero aún así ha habido situaciones que no han sabido manejar como la crisis económica. No, para que no podamos tener diferencias. Yo tengo una enorme diferencia en cómo he manejado la crisis económica y la crisis financiera con el gobierno federal. Y si me dicen, oiga, pues no dice que no partidizar, no estoy partidizando, además que tengo una diferencia. No me parece que sea la manera correcta de enfrentar una situación que se veía venir hace año y medio, que no nació de la noche a la mañana. Todo el mundo sabía que la estaban queriendo patear para enfrente, todo lo que pudieran, pero pues cada vez se les acercaba más el tiempo de la crisis. Y dices, bueno, si se veía venir, ¿por qué no hicimos las cosas que debimos haber hecho para que debimos adelantarnos a esta crisis? Expresó que en Estados Unidos hay una fuerte preocupación por la caída en el sector automotriz y de vivienda, lo que por supuesto afecta a la frontera donde se asientan maquiladoras que fabrican partes automotrices. Mencionó que mientras el gobierno federal no tiene estrategias claras para enfrentar la crisis, en Sonora se trabaja para mantener los empleos. Noticias Telemats, Ariel Barajas Gracias. Gracias. Gracias.